En esta segunda parte vamos a hablar del dique El Carrizal. El dique Carrizal o Embalse El Carrizal es un dique en el curso medio superior del río Tunuyán, en el centro norte de la provincia de Mendoza, Argentina. Tiene una superficie de 31 kilómetros cuadrados. El río Tunuyán es un río argentino ubicado en la provincia de Mendoza. Mendoza nace en el volcán Tupungato en la cordillera de los Andes y fluye inicialmente hacia el noroeste, pasando por la ciudad de Tunuyán y tiene una longitud de 220 kilómetros. La boca de desagüe es el río desaguadero que une con la provincia de San Luis. También tenemos el embalse Agua del Toro. Agua del Toro es el nombre de una presa o de embalse con fines de aprovechamiento hidroeléctrico, riego y control de crecidas ubicadas sobre el río Diamante en la provincia de Mendoza, Argentina. Se encuentra 84 kilómetros al oeste de San Rafael, aguas arriba de otras presas de embalse como los rellunos y el tigre. Tiene una capacidad total de 325 hectómetros cúbicos y una altura de 120 metros. Tenemos también el dique Valle Grande o los rellunos. Los rellunos es una presa argentina alimentada por el río Diamante. Forma un lago ubicado que lleva su mismo nombre y se encuentra en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza, Argentina, a 35 kilómetros de la ciudad anónima. Fue inaugurado en el año 1983 a una altura de 136 metros. El Club de Náutica y Pesca a los rellunos es una asociación civil que hace varios años sus vacaciones en San Rafael pueden transcurrir con total libertad porque ellos cuidan de ella.